Yonoid está de regreso y en unos días más viviremos un nuevo State of Play. Yo soy Manuel Tenedor y estas son las Bro de VG News de hoy presentadas por Boost. Antes de iniciar con las noticias me permito informarles que durante esta semana y hasta agotar existencias sus compras en la Bro de Shop incluirán un regalo de Boost ya sea que un termo o no que yo quiero un vaso bueno hicimos hay unos vasos que también o que también o sea les puede incluir en sus compras ven que padres estos vasos hay para que se hagan su booster tío también por ahí si se pidieron un pin puede que les llegue un pin de la latita increíble van a todo esto es hasta agotar existencia si ustedes ya pidieron algo en la tienda posiblemente llegue acompañado de algo de esto y si todavía no lo han hecho vayan háganse de algún pin una playera que les hace falta alguna libreta lápices muchas cosas disponibles en la Bro de Shop que les va a incluir algo de Boost. Comenzamos las noticias el día de hoy con algo que tiene que ver con Xbox y Dragon Quest 11 debido al gran recibimiento que tuvo este título en la consola era de esperarse que eventualmente lanzaran más títulos de esta increíble franquicia y ese día llegó se dice que será a partir del 4 de mayo cuando podrán adquirir Dragon Quest Builders 2 por tan solo 50 dólares o si ustedes cuentan con Game Pass pues también estará disponible a partir de esta fecha tanto para Xbox como para PC. Toda esta información surge a partir de un listado de la tienda de Microsoft que aunque no hay una confirmación oficial es cuestión de horas días semanas no tanto días si acaso para que por fin digan es un hecho que habrá más Dragon Quest en Xbox. Recordarán que Builders salió por ahí de a mediados de 2019 para Nintendo Switch después llegó para PlayStation 4. Recordarán que Builders llegó a mediados de 2019 para Nintendo Switch y PlayStation 4 un poquito después llegó para PC y era un hecho que lo veríamos en Xbox y muchachos es momento de que lo celebre. En noticias de Japán vamos a hablar un poquitín acerca del gran éxito que ha tenido Nintendo Switch en este increíble país que tanto queremos y amamos y que nos carcome la vida por regresar. En reportes recientes acerca de las ventas de esta consola en Japón resulta ser que es la sexta más vendida en la historia. Hasta el momento Nintendo Switch solo es superada por el PSP, el PlayStation 2, Nintendo 3DS, Game Boy y DS. Nintendo Switch siempre la consola más vendida semana tras semana y recién alcanzó los 19.5 millones de unidades vendidas. Si todo sale bien será en mayo cuando por fin ya supere al PSP, en noviembre superará al PlayStation 2 y al Nintendo 3DS y si sigue a este galope de ventas por allá de 2023 será cuando por fin supere al Game Boy y al Nintendo DS. Sin duda es un gran momento para tener un Nintendo Switch. Si tú todavía no lo tienes, usaste un espacio en tu agenda financiera y por ahí coloca tener un Nintendo Switch. Es posible tenerlo, hay múltiples versiones, que si ahí viene la Pro, que si todavía no viene. Hay un montón de maneras para tener un Switch. Yo en mi caso, pues ya se me anda antojando un Lite, fíjense. Ando ahí tras un Lite a ver si en estos días uno amarillito, un simsonesco, brode. Puede ser. Y siguiendo con más noticias de Xbox que surgen a partir de un listado de juegos que eventualmente van a confirmar, Capcom Arcade Stadium llegará el próximo 25 de mayo para Xbox, PlayStation 4 y Steam. Esta colección de la cual pueden chequear un video que hicimos con el buen Artemio aquí en el canal, es podríamos decir Free to Start, ya que incluye un solo juego de inicio. Posteriormente pueden comprar Arcade por Arcade, Pack de 3 con 10 cada uno, o bien adaptarse a sus gustos y hacerlo de la manera que ustedes decidan comprarlos. Si compran todos, se gastan más o menos como 40 dólares o 15 dólares si los compran por Pack. Por cierto, Ghost and Goblins Resurrections, que en un momento fue exclusivo de Nintendo Switch, se anunció que también estará disponible en Xbox por allá del primero de junio. ¡Guau! Mucho Capcom para todas, todes y tudus. En noticias de Shooters parece ser una gran época para los fans de las arcades y los juegos de navecitas tradicionales. Durante el fin de semana se confirmó el lanzamiento de una nueva colección de Cotton para PlayStation 4 y Nintendo Switch. Este juego lleva por nombre Cotton Guardian Force Saturn Tribute y les incluye tres juegos diferentes, Cotton 2, Cotton Boomerang y Guardian Force. Esto es bastante curioso porque es un hecho que empezamos a ver más juegos de Sega Saturn en las consolas actuales. Recientemente tuvimos Cotton Reboot, que parece ser un update del juego que conocimos en X68000. Y ya se anda trabajando en un nuevo título de Cotton que llegará a Arcades para celebrar su 30 aniversario. Gran momento para los fans, sigan celebrándolo mientras yo daré un trago a mi boost para poder seguir con las noticias. Y siguiendo con las noticias, si ustedes son fans de la pizza y de los juegos clásicos, deben de estar muy contentos porque parece ser que John Noid regresa a nuestras vidas. Noid, el protagonista de este juego de NES y que por un momento fue la mascota de Domino's Pizza, resulta ser que regresa con Crash Bandicoot involucrado. Este personaje llegará a Crash Bandicoot on the Run, este juego para móvil y es que la realidad es que sí está muy bueno. A partir del 7 de mayo, Noid será un mini jefe en este juego y va a traer skins y coleccionables que faltan por detallar. No resulta extraño que alguien se haya acordado de Noid, pero bueno, ya se acordaron ahora a disfrutar. Y en buenas noticias de inicio de semana que tienen que ver con PlayStation, resulta ser que pronto habrá un nuevo State of Play en nuestras vidas. Será el próximo 29 de abril a las 4 de la tarde, hora de la Ciudad de México, cuando podremos disfrutar de un nuevo State of Play. Esta transmisión estará enfocada en Ratchet & Clank, Rift Apart y dos juegos indies que se suman también a este contenido. Seguramente en este State of Play informarán más acerca de este juego de Insomniac Games que de hecho hoy revelaron un trailer y se ve... Unbelievable. Además confirmaron que Rivet es el nombre de la nueva Lombax que podremos usar en este juego. Estén pendientes al State of Play porque además de información de estos tres títulos seguramente habrá sorpresas y de esas que nos encantan y que nos hacen pulular y que también le dan un chingo de títulos a nuestros contenidos y que hace que nos vean más. Entonces no se lo pierdan. O sea, ponen sabroso. Y bueno banda, hasta aquí llegamos con las noticias del día de hoy. No olviden darle like al video, compartirlo y suscribirte al canal. No olvides darle click a la campanita para que YouTube te avise de los increíbles contenidos que se publican diariamente aquí en BroDBG. Recuerden que pueden ir a la shop, comprar algo y en una de esas pues le llegan algunas cosas increíbles de boost. Y también pueden apoyar a la realización de este canal también comprando pues cositas ahí en Mercado Libre. Un saludo a los Patreons. Los quiero mucho. Pronto les subo cositas especiales ahí. Unos wallpapers perrísimos que me ha aventado durante los streams. Atentos a todos los que estén ahí en Patreon. A ustedes les mando como tres abrazos y a todos los demás también les mando un abrazo. Muchos besos y por supuesto, Fonana.